El dos veces diputado del departamento del Cesar Manuel Mejía Payares anunció su inspiración a la asamblea del departamento del Cesar por el movimiento Alianza Social Independiente así. La asamblea demanda voceros auténticos, responsables. Nosotros nos caracterizamos por ser activos, cumplidor de nuestro ejercicio. Vamos a hacer los controles políticos requeridos para salvaguardar los intereses de la sociedad, pero también interlocutar entre el gobierno departamental y la sociedad y sus necesidades. Y vamos a tener actuaciones especialmente en el sector de saneamiento básico de agua potable. Vamos a ser un crítico especial en el sistema de salud que hoy tiene crisis, no solamente en el departamento, sino en la nación. Vamos a seguir insistiendo porque lo ambiental no sea una cenicienta y vamos a tratar de entregarle dientes a la Secretaría de Ambiente que hoy tiene algunas dificultades administrativas. Es de recordar que el hoy aspirante Manuel Mejía Payares fue diputado del departamento del Cesar en los periodos 2002 y 2017. Igualmente presidente de la asamblea departamental del Cesar en el periodo 2013. Nosotros somos un hombre de pensamiento alternativo. Habíamos renunciado a la colectividad de Alianza Verde en el 2017 porque creímos que habíamos cumplido un ciclo. Hoy estamos en ASI, partido que brinda un pensamiento de centro en donde los diferentes sectores políticos y colores pueden convivir y trabajar espontáneamente por la sociedad, sin opresión. De igual manera, el aspirante de la alcaldía de Chirguaná, Iván Camaño, dio a conocer sus aspiraciones a los medios de comunicación de la capital del Cesar. Manuel Mejía es una persona estructurada, con un equipo político muy maduro, muy serio, muy transparente. Ha demostrado con éxito en dos debates políticos a la asamblea todo lo que acá hemos planteado, ganando en dos ocasiones, volviendo a ser asambleísta. Y esto va a ser una fiesta en Chirguaná, va a ser aplaudido. Manuel le está dando un espaldarazo importante, es un impacto muy positivo y eso lo agradece Chirguaná. Bueno, que sigamos llevando un paz y armonía, que sigamos construyendo conjuntamente un plan de gobierno acorde aterrizado a la realidad y que no solo pues a hoy se fijen en la alcaldía, respaldaron y la alcaldía, sino que también respaldamos con la contundencia del caso a Manuel Guillermo Mejía Payares a la asamblea del departamento.